En su continuo de rotero, relatos del viajero llegó a la Punta Loma. Es una punta o cabo de la costa de Argentina, localizada en el Golfo Nuevo, a unos 15 kilómetros al sureste de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Su nombre responde a la fisonomía del lugar, bardas de formación sedimentaria que conservan entre sus estratos restos fósiles de ostras y vertebrados marinos. Se ubica dentro del área protegida de la península Valdez. Aquí se encuentra el único postadero permanente de lobos marinos de un pelo. Maravilloso, ¿dónde estamos? Creo que es Punta Loma. Mirá la lobería que tenemos al fondo. Así es. Las trías están todo el año prácticamente acá en este lugar tan lindo. Hay gaviotas, hay mucho viento marino y hay lobos marinos a rabiar acá. Es un lugar hermoso a pocos kilómetros de mar. Y por moranes también. Por moranes también, sí, sí. La verdad que es un paisaje espectacular. El agua cristalina hermosa y los lobos marinos peleándose por las piedras acá en este momento, ¿no? Así que vamos a seguir transitándolo hoy. Conocíme un poquito más a este lugar, de Punta Loma. Allá vamos. Muy cerca de la ciudad, este área natural protegida preserva una importante población de lobos marinos de un pelo, que vive en sus costas todo el año. Punta Loma fue la primera reserva del chubut creada en 1967, con el objeto de proteger el único apostadero permanente de lobos marinos de un pelo. Nos resultó curioso su comportamiento disputando cada metro de roca que emergía del mar. En la reserva se puede observar varios tipos de gaviotas, como la gris y la cocinera, el ostrero común, la garza blanca y el cormorán de cuello negro, entre otras. Punta Loma es una reserva natural que protege a los lobos marinos de un pelo en la costa del Golfo Nuelo. Tiene muchos senderos para recorrer, muy lindos, muy interesantes, algunos de 300 metros, dificultad media, tiene dos bajas directamente, así que vamos a intentar recorrerlos. Recorriendo los senderos pude observar arbustos bajos típicos de la estepa patagónica y del monte como la Jarilla, Algarrobillo y el Piquilín, entre otras. El Quilimbay, el Colapiche, el Muelle y el Mamuel Choique predominan en las zonas altas y ya más cerca del mar se puede encontrar el Jume y la Zampa. ¿Tiene? ¿Pincha? Esa pucha de verdad, ¿eh? Oh, se cae sobre esto, mamita querida. ¿Vos sabés que algunos animales comen eso aunque te parezca mentira por esta zona? De entregar gargantas privilegiadas o bocas de acero. Más o menos, apenas puedes tocar. Sí, sí. Al igual que los áridos e inhóspitos paisajes cercanos de la estepa patagónica, Punta Loma posee acantilados de mediana altura que caen sobre el mar y extensas playas de pedregullo. En una barranca con vista al golfo se emplaza un mirador desde el que se puede observar la colonia formada por cerca de 600 ejemplares de lobos marinos de un pelo. Esta especie de mamífero se distribuye a lo largo de toda la costa atlántica y pacífica de la Patagonia argentina y chilena. Los machos, de color pardo oscuro, a diferencia de las hembras, poseen melena y alcanzan unos 2,5 metros y 350 kilos. La reserva posee 1.707 hectáreas y aquí también se encuentra el primer puesto de guardafaunas de la provincia. Por Punta Loma y su lobería recorremos y encontramos el primer refugio de guardafauna que se sitió acá en el lugar. Data de 1966 y que tengo justo detrás en la foto fue el primer guardafauna que se aventuró acá a este lugar que era inhóspito hace un momento pero ahora es muy visitado por cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!